Música 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 Peteco, temeco, bae, hua, sotena Eje, teco, cuya, yo, ese, gui Upe, bares, ese, ve, sina, mire, ja, eño Ya, ve, no, allá, entende, mi Se, ve, sina, siempre, te va, pues, a, eco, a, camara, hua, ve, sina, y, te Porque, upe, bares, sino, y, me, ya, ten, y, me, ya, ten, y, me, ya, po, a, o, te, me Música